¿Qué podemos hacer después de España? Pues esta va a ser parte, cabrón. ¿Cómo da eso? No hay que jugar y no tomar No hay que pa' nunca regresar No hay que vivir en libertad Pero las cosas salen mal No hay que poner más duro Si no hay oportunidad Tengo que saltar con todas No estoy llegando a ver ya Ahora tú eres verde Yo me he metido a ver Porque el alcohol me lo se pone Y el cine Vivo en la calle fríjense En el barrio del amor No voy a ir por mí Para muchas ayudadas Solo No voy hasta con la mirad Y me dicen Y esto baila En el estado de tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias, Paph.. ¡Gracias, Paph.. ¡Gracias! ¡No suena! ¿Qué hacerán esos..? Vamos, voy a hablar de ti. 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 Vamos, voy a hablar de ti.